de la tarde. Y bueno, Dios mío, nosotros hoy hemos anunciado más a esta gente, como ustedes no tienen idea. El jueves pasado, pues no, pudimos hacer la entrevista porque nos salió el chacal de la trompeta. Pero bueno, lo prometí de deuda, señores. Estoy a mi lado con Osvaldo Leal, exjugador del Portugueso Fútbol Club y Llanero Fútbol Club, actual fundador de La Tapa Fútbol Club. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, está mal. ¿Me acercas un poquito más al micrófono? Ok, como estaba leyendo aquí, pues, exjugador del Portugueso Fútbol Club, háblame un poco de ti. Cuéntame de tu vida. No, Ale, háblame un poco de ti con respecto a, ¿desde cuándo estás incursionando con este deporte? Bueno, aproximadamente, como desde los 10 pichones de Chamo, estoy surgiendo, haciendo gol, poco a poco ganando un puesto para lograr cosas buenas en mi vida. ¿Con qué equipo has jugado? Que tú digas, Concha, le he jugado con este equipo y veo que, 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 que nunca te pudiste haber imaginado jugar con, 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 con gente de, con el Llanero de Guanaber, ¿sabes? Llanero de Guanaber. Un equipo muy fuerte. Yo fui allá con, con la simplemente de probar, pues. Y conocí a Profeta Manaco, me dio la chance de jugar ahí. Encajé varios goles. El primero fue contra el Máximo Villoria. Eso fue en agosto. Y bueno, de ahí me fueron tomando en cuenta, también era un minuto y compartí, ha dado muchos jugadores demasiado buenos. ¿Como quién? Como Evera Espinosa. Con mucho, mucho. No te sé decir porque todos son buenos. El Llanero Alvarado y el Capitán de Alavino Tinto hace tiempo atrás. ¿Qué posición estás jugando actualmente? ¿O qué posición jugabas? Porque... Juego delantero actualmente y jugaba lateral también, pero desde los 14 años hacia arriba más que todo es delantero. Listo. Esto con respecto a su participación en el Portuguesa Fútbol Club. A ver, Llaneros Fútbol Club. Hábaname un poco sobre eso. Bueno, un equipo muy bien. O sea, como lo apodan, el Batallón Santo. Ajá. Un equipo que da todo proyectado por sumar de a tres, tanto en casa como en la carretera. Un equipo bastante pesado y este año está para grandes cosas. Se está manteniendo en el campeonato para seguir jugando el primer año que viene. ¿Y todavía sigues en este...? No, lamentablemente me regresé y si supieras lo arrepentido que estoy por estar aquí en el Caribe, pero vamos a ver si me sale la oportunidad de volver otra vez y si vuelvo no a desperdiciar esa oportunidad. Definitivamente las cosas se hacen por algo. Actualmente eres fundador de la etapa Fútbol Club. Me dijiste que, o me comentaron que jugaban con niños o enseñaba a niños ¿de qué edad comprendida? Aproximadamente, mira, desde los ocho hasta los diecisiete años de edad. Ok. Y con respecto a esto, a este grupo, ¿desde cuándo lo tiene? Ya exactamente en una semana o diez días, cumplo dos meses con esos chamines. Y, bueno, estoy muy agradecido, pues, de que esos chamines están sus recursos. Gracias. 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 Gracias.